¡Hola a todos y buenas! Estamos en Minecraft y bueno, estamos aquí con una partidita de fondo porque vamos a... voy a explicar, ¿vale? Básicamente voy a explicar el tema de todo Bad Lion Premium y bueno, voy a dar también mi punto de vista al final del vídeo Pero básicamente voy a explicar qué trae Bad Lion Premium, dónde ha nacido, o sea, básicamente voy a explicar todo relacionado con el Bad Lion Premium, la SN, el Minecraft competitivo Básicamente todo y también voy a al final dar mi punto de vista, como acabo de decir, pero... Lo voy a explicar todo bien porque creo que la gente no llega a entender, o sea, yo que sé, mirando a otros youtubers o cualquier tema No llega a entender la finalidad de todo esto y el... en plan, no se explican bien y la gente tiene ideas equivocadas Así que vamos a explicarlo bien todo, antes de nada, el Minecraft competitivo están haciendo ahora, ¿vale? Esto están haciendo ahora, así que este es el principio, para así decirlo, o sea, este es el principio del Minecraft competitivo O sea, que todos nosotros vamos a estar en el principio de esto, si sale bien en un futuro, obviamente, o sea, esto se verá a lo largo de 2017 Se verá esto, o sea, si funciona o no funciona, a ver, vamos a empezar En tema de cómo se va a jugar y todo el tema, o sea, mira, toda la gente que no compre nada, o sea, que no compre nada Tendrá 10 rankets en arena, como siempre, tendrá 21 rankets, ¿vale? O sea, lo que viene siendo arena PvP Para los que no paguen nada será igual Tendrán, bueno, tendrán el... o sea, tendrán el global cheat, o sea, básicamente en arena se irá viendo el global cheat igualmente Y también tienen que, o sea, pueden... Pueden meterse desde la Run Bad Lion PvP Client, o sea, del Minecraft Yard, o sea, que los que no paguen igualmente van a poder jugar Solo que van a tener rankets, o sea, limitadas, como es ahora mismo, o sea, es lo mismo que ahora, o sea, es igual Bueno, los que no paguen van a tener eso En la comunidad va a tener base support, friends, limit, van a tener 10 amigos Porque ahora supongo que harán un sistema de friends y tal, como hay en todos los servidores Como en Epicube, por ejemplo, no sé, eso no se sabe O sea, eso es una expectativa que diremos todos, o al menos yo De que hasta que no salga no se puede ver Sale el día 7, por cierto, o sea, que lo tenemos aquí ya, o sea, el día 7 de diciembre sale O sea, lo tenemos aquí ya, eh... Cercano, por así decir, o sea, ya va a pasar Esto, o sea, que esto ya va a empezar a pasar También tiene... Tiene esto, tiene View Only O sea, que puede ver el ford y tal Pero bueno, vamos a empezar con lo importante Registered ¿Qué registred? O sea, tú te puedes registrar desde la página y tal Y vas a tener lo del free Pero vas a tener acceso a back only with games O sea, lo que viene diciendo Eh... Back es el anti-cheat nuevo, ¿vale? O sea, que vas a poder acceder a... O sea, con el cliente, obviamente Porque todo ahora, todo el mundo que juegue va a tener que meterse con eso Eh... Los que se registren Se van a poder meter desde el back O sea, desde el anti-cheat Desde el banline anti-cheat Y van a meter... Y van a poder meterse los UHC games Que... Básicamente son los UHC... O sea, los UHCs hosteados Y se van a poder meter con ese... Con ese cliente O sea, los que no paguen Pero se registren También van a poder jugar UHC Y van a tener lo mismo que ahora Ahora, para la gente que pague Esto ya... Va... Esto ya si... Si es importante, ¿vale? Porque aquí entra el tema de competitivo Para la gente que se compre Badlion Plus Que no sé cuánto vale Porque es que aquí lo que pone... Bueno, a ver, sí sé cuánto vale Pero... Eh... Ahora os explico, ¿vale? Vale 5 dólares un mes Pero no tienen puesto... O sea, no tienen puesto cuánto vale los 3 meses Ni tienen puesto cuánto vale un año Pero lo que tienen... Los que se compren Badlion Plus Tienen rank es un limitada Un rank es un limitada Eh... Tiene todo lo que... O sea, puede entrar los UHC Tiene... Les afecta el... El bug Que es el nuevo anti-cheat Que es perfecto Porque... Ahora os explicaré eso Ehm... O sea, lo del anti-cheat Me refiero a que se puede entrar desde el launcher, ¿vale? Los que se compren el Badlion Plus Que valen 5 dólares al mes Tiene prioridades a entrar a Badlion O sea, tiene priority access to Badlion O sea, bueno, que tiene prioridades también Y... También puede hacer pre-wildly en los UHC ¿Vale? También tiene especias... O sea, tiene... In-game tag Que no sé lo que es Es... O sea, in-game tag es que Ahora ya no va a poner Lion Ya no va a poner tal Ahora va a poner una... Un más, ¿vale? Si tienes el plus Y va a poner una estrellita Si tienes el premium, ¿vale? Ehm... Y eso, bueno Eso cuesta 5 dólares El plus Al mes Que ya os digo Que no sale worth it O sea Si os compráis Os compráis El Badlion Premium Por un año O por... No sé O sea, eso ya como veis vosotros Pero Badlion Plus No merece la pena Porque aquí Es lo que da Badlion Premium El Badlion Premium da Que puedes jugar todo el ranque Puedes jugar todo el ranque Te afecta el... O sea Te puedes meter desde el... O sea Te puedes meter desde el launcher del Minecraft Que ahora explicale eso Ehm... Y tiene también Eh... Puede hacer pre-wildly Puede jugar los VHC con el back Ehm... Y también Esto es importante Expectate Games O sea Que puedes festear los juegos ¿Vale? O sea ya El plus no puedes festear El premium Si puedes festear Puede acceder A Badlion Premium 128 TPS Servers Porque Va a ver Los servidores normales ¿Vale? Que va... O sea Va a ser lo mismo Los servidores Para Badlion Plus Registered y Free Va a ser Eh... Los servidores de 20 TPS Y los servidores de 128 TPS Va a ser para los premium ¿Vale? Para los Badlion Premium Va a poder acceder al man making de 5v5 O sea los torneos y tal Eh... Va a tener ability to play backline O sea va a poder jugar 1v1s Y va a poder entrar los VHC O sea 20 minutos después De que haya empezado el VHC Y también advanced game status Que no sé que es la verdad Pero tiene que ser O sea eso ya hasta que salga Yo la verdad es que no sé Lo que es Pero esto viene lo importante ¿Vale? Hay un premium Puede... Aquí vemos un apartado que pone ligas Y... 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 Hay 5 ligas Y 5... O sea... Ahí me aprendo Espérate Hay... 3 ligas Y... Y... Y dos torneos ¿Vale? Está la liga de 1v1 Está la liga de 5v5 Está la liga de UHC Y también está Eh... Los torneos O sea torneos premium O sea básicamente torneos Que no pone de qué Y también está Los especial UHC games Que no sé Que es eso Supongo que eso será Lo de... Que se pueden crear ahora UHCs y tal No sé Y luego también pueden acceder A... A game replays Que es que puede ver Eh... O sea puede Ver de nuevo Tu... Lo que has jugado Y también puedes especial A tus amigos O sea A los amigos que hayas añadido En friend No sé Eso ya hasta que no salga No se puede hacer un... O sea no se puede decir más Porque es que no se sabe A ver También Mmm... El tema del dinero El tema del dinero Para el año premium vale 10 dólares O sea que se asemeja a los euros No sé Pero bueno Vamos a decir dólares mejor Porque es lo que ponen 10 dólares Eh... Un mes 3... Eh... 26 Tres meses Y 90 Un año Y ahora que está en descuento Se puede comprar Por 71 euros Un año Dólares No euros Eh... ¿Qué haría yo? A ver Yo voy a tener famous En teoría yo voy a tener famous Y no me lo tendré que comprar Pero en teoría yo voy a tener famous Y no... O sea En los famous Es como si fuera el lion Y... Y no pasa nada O sea Puedes entrar igualmente O sea No tienes que pagar Pero si no fuera Me lo compraría De un año Un año Y ahora me lo compraría Ahora que está en rebajas Pero... No sé O sea Eso ya como vosotros veáis Pero mira Esto... Esto importa Los rangos especiales O sea El tema de youtube Twitch Famous Famous Plus Eh... Va a ser así El youtube va a tener Badlion Plus El twitch va a tener Badlion Plus El facebook va a tener Badlion Premium Famous Plus va a tener Badlion Premium O sea Como puede tener Los lions El donator Va a tener Dos meses O sea Alguien que tenga ya El donator Va a tener dos meses De Badlion Premium Alguien que tenga El donator Plus va a tener Seis meses De Badlion Premium Y alguien que tenga El lion Esto es muy importante Quien tenga el lion Va a tener Dos años De Badlion Premium O sea Las cuentas que tenga el lion Va a tener Dos años De Badlion Premium O sea Que eso es O sea Dos años muchísimo O sea No sé Pero quien tenga El lion Acaba de Ganarse dos años Gratis De Badlion Premium Y a ver Cosas importantes Ahora voy a explicar Lo de las cosas nuevas ¿Vale? El anti-cheat El anti-cheat Ahora se va a llevar Back ¿Vale? O sea Ahora Ese va a ser El nuevo nombre Del anti-cheat Os voy a explicar ¿Vale? Como funciona Y el por qué Ahora ya sabéis Que se va a tener Que meter a Minecraft Desde otro launcher Eso ya He puesto ese imaginar A lo mejor es Un launcher Como el de Minecraft O sea Tú te metes Desde otro launcher Pero Yo que sé Tiene otras cosas En plan Le das a play Y te metes Directamente En el servidor A lo mejor No hay ni survival A lo mejor No hay ni un modo jugador No se sabe Hasta que salga Hasta que salga El launcher El día 7 de De diciembre A ver Os explico ¿Qué diferencias hay Entre El Goratis Y el pack? A ver El Goratis Ahora Ese siempre va a estar En el server ¿Vale? El Goratis Va a estar Como siempre En el server Y el pack No O sea El pack No va a estar En el servidor El O sea El Cleanseed Es El cliente Con el que tú te entras Que Es el launcher Y ese sí Es el pack Pero el Goratis No El Goratis Es dentro del servidor Y el Cleanseed Es el pack O sea Es el Lo que viene diciendo Cuando te entras En el launcher Ahora mismo Ahora mi Goratis Detecta Los básicos Autoclick Los básicos Macro Los básicos Que laura Basic Trigger Bot Speed High Fly Regen Rich ¿Vale? Detecta eso Pero veis Que todos Eso No Lo detectan Pues ahora El back Lo va a detectar Todos Porque es que está modificado Desde el launcher Y todos los defectos Que tenía Mojang Para que se pudiera Modificar su juego El back Lo ha corregido Y lo O sea Lo ha corregido No desde el servidor O sea No desde el servidor Que te detecta Si estás usando algo O si no Sino que ahora No puedes Instalarte nada Porque no 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 te deja Básicamente O sea No puedes Porque está todo Parcheado Perfectamente Por una empresa Que se llama SEA Que es una empresa Que crea Anti-cheat En el CSU Básicamente Y Y está Bastante bien Conseguido Por aquí O sea De que Y de que Nadie va a poder Hackearla Hay que verlo O sea Yo creo que sí Yo creo Porque Has modificado el launcher Y desde el launcher No se puede O sea No se puede Nada O sea En plan No puedes hacer Nada No puedes Hackearla De ninguna manera Así que Yo creo que va a estar bien A ver Y mi opinión Sobre todo esto Yo creo que va a estar bien O sea Es algo nuevo Tenía que sacar algo de esto O sea Tenía que sacar algo de esto Porque Si no sacaban nada De tema Competitivo Ni nada Se iban a quedar atrás O sea Vosotros Tenían que inventar Algo nuevo Algo ya Porque Si no se iban a quedar Para atrás Estancados Y al fin y al cabo Le pasaría como MSG MSG ¿Por qué cerró? Pues porque Era siempre lo mismo Y no Hacían nada nuevo Esto Esto es nuevo O sea Para mí Es un Es algo positivo Hay que Lo del tema competitivo Y tal Hay que verlo Pero vale un premio Es algo positivo Vale dinero Sí Pero todo te vale dinero En esta vida O sea Todo te va Cualquier cosa Te va a gastar dinero O sea Que No sé Para mí Tampoco es Algo En cualquier juego Yo que sé CSGO O H1 Z1 Cualquiera Tienes que pagar Para comprar caja Tienes que pagar Para cualquier cosa Que no quiera pagar Que no pague O sea Puedes jugar igualmente A BANLINE O sea Los que no paguen Pueden jugar perfectamente A BANLINE Solo que No tendrán Las mismas cosas Que tendrán los premios No sé Habrá que verlo Es una suscripción Es como si te suscribes A Netflix Por ejemplo Es lo mismo O sea Tienes que pagar Una suscripción Es igual Me parece bien Este cambio Me parece bastante bien Y me parece Nuevo y divertido Y a ver Que tal sale todo Porque el tema De que no haya hacks Me la pone bastante No pero ya en serio El tema De que nadie Pueda hackearla Me parece Un algo Un dream Un sueño Me parece eso A ver que tal sale todo Y bueno Lo que os digo O sea A mi me parece bien O sea A mi me gusta la idea Y a ver que tal sale Pero Sobre todo No digáis Porque ya Me veía gente Por Twitter Dicen No es que BANLINE Va a morir Como MCSG No Os estáis confundiendo Eso no digáis O sea MCSG murió Porque no actualizaba Porque no Hacía cosas nuevas Porque no No Se quedaba siempre lo mismo Lo tenía que hacer Toda la comunidad BANLINE No BANLINE Está haciendo cosas nuevas Se está copiando De otro servidor No De otros servidores Se está copiando De otro juego De que lo están haciendo Competitivo y tal Junto a la ESL Si Pero es que O hacen eso O se mueren O sea No sé A mi me parece buena idea Y tenían que sacar Algo nuevo Y la han sacado Y No sé Está todo el mundo hypeado Y con esto también Si la ESL va más Vendrá más gente nueva ¿Vale? Vendrá gente Nueva Al Minecraft competitivo Y a ver que tal sale todo O sea Esto ya A lo largo de 2017 Ya se irá viendo Como Transcurre todo esto Así que Bueno pues nada Yo creo que esto es todo Yo creo que no se me pasa nada Por decirlo Haré más vídeos Sobre todo Cuando salga Y todo O sea Seguramente cuando salga Haré Vídeo En plan Enseñando todo Yo que sé Haciendo las reviews Del servidor Por así decirlo Y de las cosas Bueno básicamente Enseñando las cosas nuevas Que hay y tal De clientes Etcétera Así que nada Ponemos en los comentarios Vuestra opinión De todo esto Vuestra opinión Del precio También Vuestra opinión De esta cosa tan nueva Que está haciendo más daño Y lo que estoy intentando hacer Junto a la SL Ponemos en los comentarios Y Cuando haga el siguiente vídeo Diré Diré algo Que se me haya olvidado Cualquier cosa Pero yo creo que todo Lo he aclarado bien Yo creo que todo Lo he aclarado bien Y mucha gente que se piense Que va a cerrar Balain o algo Que se vaya a la mierda No tranquilidad Balain va a seguir existiendo Como tal O sea Tranquilizado Así que nada chavales Espero que os haya gustado Y nada más Adiós